Las cámaras de Láser Mix se encuentran aquí en la carretera central, exactamente por frente a la entrada de Huaycán. Hoy dándole la bienvenida al señor alcalde de la Municipalidad Distrital Heroínas Toledo, de la provincia de Concepción, en la región Junín, que hoy pues están trayendo papas, ayudas para los hermanos que vienen de esos lugares. Muy buenos días, señor Adán Vázquez. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios. Tuvimos alguna dificultad en el trayecto, hay bastante control, pero lo importante, nuestro protocolo estamos cumpliendo. En este momento estamos en Huaycán y como usted puede ver, a nuestros hermanos le están entregando los productos que sus familiares les han enviado. Queremos en esta oportunidad unirnos con todo, pues que en este momento estamos sufriendo todo el país, lo que es el COVID-19 y allá los paisanos también están preocupados de toda la población de sus hermanos que viven en la ciudad de Lima. Sobre todo que cuando empieza pues esta pandemia o este cierre también de carretera, el aislamiento social, el transporte no había y pues los elementos, las papas empezaron a subir y ahora ya se están manteniendo. ¿Cómo han hecho ustedes para poder solventar también y la coordinación para traerlos hacia Lima? Lo más importante es que nosotros como municipalidad queremos ayudar a nuestros hermanos, a los residentes de Lima y pues nosotros tenemos que cumplir. Lo primero lo hemos hecho dentro del distrito, con nuestros vecinos. También se ha podido lograr y se ha podido entregar 502 canastas a todos nuestros beneficiarios de extrema pobreza, gente vulnerable. Se ha hecho una priorización y también se ha entregado ese producto y ahora nos toca ya salir a donde que se encuentran nuestros hermanos residentes, en diferentes lugares de nuestro distrito. Nuestro distrito está ubicado pues a 25 minutos de la provincia de Concepción, muy conocido y quiero aprovechar esta oportunidad también para que puedan visitar. Es muy importante que nosotros en este momento estamos produciendo la papa nativa, que es la exportación para el extranjero, que es muy importante. Pero ahora lo más importante es de nosotros, con nuestra gente, con los regidores, de poder llegar a lo más alejado que están nuestros hermanos, amigos, criando por este mal. El protocolo que tienen para el día de hoy, pues ya usted me estaba comentando, que ya vienen trabajando y entregando desde Chosica, otra parada aquí en Huaycán. Luego de aquí, ¿hacia dónde se dirigen, señor alcalde? Bueno, nosotros tenemos cinco paradas en el protocolo que hoy día debemos cumplir y mañana nuevamente también vamos a estar. Y así mismo, ahí también es una nueva coordinación que se va a venir nuevamente también con otros productos. En esta oportunidad estamos traiendo como son papa, uyuco, masgua, algunas personas que también le he enviado de nuestra zona carne. Entonces, nuestro protocolo hoy día era la primera parada en Chosica, la segunda es en Huaycán, acá tenemos Santa Clara, tenemos hierbateros, después nos vamos al cono norte y así mismo hoy día terminaremos en Puente Piedra. Y mañana vamos a estar en Vía El Salvador y por la noche ya estaremos retornando a nuestro distrito. Así mismo estamos coordinando para que haya una segunda remesa más para poder entregar a nuestros hermanos de lo que viven acá en la ciudad de Lima. Señor alcalde, usted como burgomaestre de Heroínas Toledo y sabe también la situación en que se encuentran muchísimos peruanos con respecto al apoyo que le ha brindado el gobierno nacional con los bonos, con la canasta, mucha queja, no le ha llegado el bono. ¿Qué opinión tiene usted? Se está manejando lo que es el tema del SISFO, sino que en algunos distritos las personas, de repente a las personas que tienen que llegar no le está llegando. Y bueno, nosotros también estamos canalizando, se han repartido muchos bonos. Ahora, en esta semana, ya viene el bono rural y esperamos tenerlo por lo menos un 80% a nuestra población. Ha salido, pero muy minucioso, son pocas personas que han podido lograr estos bonos, pero estamos esperando. Y así mismo, con nuestra gente que nosotros tenemos, vamos a seguir empadronando para que se pueda lograr de repente que toda nuestra población puede cobrar este bono. Porque ahorita, lamentablemente, todos, sean los profesionales, demás personas, en este momento ya se siente que hay necesidad de poder para todos porque estamos más de 65 días parados, igual que nosotros, no se puede hacer ningún trabajo. Entonces, lo que queremos es que haya de repente, poder cubrir un 80, un 90% de estos bonos para toda la población. Y sería un hito que se logre a todo el país, que verdaderamente las personas que necesitan para poder obtener este gran bono que han venido haciendo el gobierno. Sí, porque se está anotando en la población que el desespero, el no tener el dinero, que no le ha llegado ningún bono, ni la canasta, la población está saliendo a la calle. No se le puede decir que no salgan porque también tienen la necesidad de poder solventar sus gastos en sus hogares porque ellos también mantienen sus hijos, señor alcalde. Sí, para todos es muy, muy importante, ¿no? En este momento de podernos unir. Justamente nosotros lo que estamos haciendo también las ayudas y no solamente ahora estamos veniendo acá a contraer los productos de primera necesidad. Esperamos después de mañana ir al mercado y poder de repente lograr algunas cosas, así como camote, apoyo de poder trasladar a nuestro distrito y nuevamente apoyar a nuestra población. Porque todos los alcaldes están haciendo eso y justamente para eso a nosotros nos eligen, para nosotros estar a la vanguardia de nuestra población. Ver todas esas cosas, las cosas de repente, algunos inconvenientes que suceden. Pero en este momento es, ¿no?, de agarrarnos la mano todos y poder, pues, salir, ¿no? Salir y Perú es un país muy bonito que quiere lograr de poder hacer, ¿no?, con su gente. Y espero que Dios pueda bendecir todo esto y podemos muy pronto de poder recuperar ya nuevamente, de volver a poder trabajar todos. Señor alcalde, ya para terminar esta entrevista, en caso de las personas no tener la oportunidad de poder estar en el bono, ¿la Municipalidad de Heroínas Toledo tendrá algún programa de contingencia para poder cubrir y poder ayudar a estas personas? Sí, nosotros, este, con nuestros recursos, vamos a esperar que salen todos los bonos, ¿no?, ya, este, esto es lo último, creo, el bono universal. Y vamos a esperar en esta semana a ver, para ver cuánto, cuánto de nuestra población es beneficiario. Y así mismo nosotros, este, con nuestros recursos de ingresos propios, de igual forma, deberemos, este, ayudar, ¿no? Vamos a ayudar juntamente con todos los regidores, con el personal, ¿no?, pero no será de repente, pues, este, un bono como da el gobierno, pero nosotros estamos, este, en todo para poder ayudar, ayudaremos, este, en algo, pero ya a nombre de la Municipalidad. Las palabras de despedida, señor alcalde, pues, a todos los hermanos de Heroínas Toledo que habitan aquí en Lima y también el llamado para los peruanos para seguir acatando órdenes que ha dado el presidente de no salir de nuestros hogares. Ya para poder terminar, ¿no?, este, quiero agradecer al Canal 3, especialmente quienes me acogen en esta mañana, y así mismo hacer llegar mis saludos y hacer llegar ese pequeño arena que nosotros estamos haciendo un esfuerzo, ¿no?, desde la Municipalidad para nuestra gente, ¿no?, ahí, ahí vemos que de repente también incluso creo que ha llegado maíz, se van repartiendo todo, es bonito de poder llegar, nos gustaría de repente de poderlo tener o empadronar a una, a todos nuestros, este, hijos residentes, a nuestros hermanos que son del distrito de Heroínas Toledo, no solamente del distrito, sino de la provincia de Concepción, de la región Junín. Entonces, este, hoy día vamos a hacer un reencuentro con todos los hijos residentes, y para mí es sumamente grato de poder estar acá y alegre de encontrarme con mis paisanos, y de igual forma agradecer a Dios por estar acá, por brindarme esta oportunidad, y a todos ustedes, y esperando, pues, este, que toda la población de Perú entendamos esto, ¿no?, es una pandemia que afecta verdaderamente más de 200 países de todo el mundo, y todos estamos, pues, este, haciendo fuerza para poder salir. Esperamos que todo esto pueda terminar y recuperar la economía, y eso que esperamos todos, y agradecer a todos por esta oportunidad, y especialmente a ustedes del Canal 3, ¿no?, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde.